Hola que tal amigos, bienvenidos a un episodio de más de lo que pasa en China Comenzamos El día de hoy visitamos nuevamente la ciudad de Shanghai Como podemos ver nos encontramos en el famoso Dibong Que es una de las áreas donde se encuentra Y de mayor tradición aquí en la ciudad de Shanghai Grandes edificios que se han convertido Que antes eran parte del sistema financiero y demás Y ahora se ha convertido y se ha trasladado todo esto En oficinas, en restaurantes y hoteles Bueno, este distrito de Dibong es muy amplio Normalmente las fotografías que vemos mucho en internet Vemos lo espectacular que se ve en las famosas torres orientales La Torre Lin Maa y la Shanghai Tower Todas estas torres se ven muy impresionantes de noche Pero nosotros queremos contrastarlo el día de hoy por el día Como se ve esta famosa ciudad de Shanghai Caminando por sus bellas calles el día de hoy Que se encuentra un poco nublado Y les quiero mostrar el contraste de todas las fotos maravillosas Que se ven en la mayoría de los videos En este caso estamos caminando aquí por su área malecón Y vemos cómo se ven las grandes edificaciones Totalmente de día, sin iluminación ni nada Simplemente se ven en natural Para que conozcan cómo se ve esta infraestructura Y logren apreciar la gran cantidad de edificios Gran cantidad de infraestructura hermana Unidades habitacionales, edificios de oficina y más Todo esto de día se logra apreciar muchísimo en la ciudad Puedes conocerla en su totalidad Y hace un contraste como se observa en la noche Esta ciudad de Shanghai es conocida por Que aceptan muchísimos extranjeros cada día Que van llegando de visita O de trabajar en muchas de las empresas transnacionales Entonces aquí hace una impresionante combinación De culturas, de ideas, de alimentos, de formas de vida Entonces esta ciudad de Shanghai es conocida por aceptar Y albergar muchísimos extranjeros Que poco a poco en los videos venideros Les mostraré las diferentes concesiones Como la concesión francesa La concesión parte americana Hay muchas comunidades cubanas Hay comunidades mexicanas De argentinos, de Perú, hindúes Hay muchas pequeñas comunidades de italianos Que se encuentran aquí El día de hoy pues simplemente nos vamos a enfocar A las áreas cercanas a Nibón Y vamos a caminar por una de sus calles Para que conozcan Cómo es realmente esta parte de Dipón por el día Y logramos ver toda su infraestructura Sus parques Cómo están decorados Cómo se mantienen limpios Qué se puede ver Qué no se puede ver Estos son videos muy pocos vistos Como podemos ver Vamos caminando aquí cercano Al área de Dipón Vamos caminando por unas calles cercanas Que como pueden ver En la infraestructura Aquí en estas Hacen contraste Por ejemplo Este es de la calle Johnson Road Por el lado oeste Vemos cómo estos trabajadores Mantienen estas calles Muy limpias Muchas de las veces Pasan máquinas en la noche Limpiando Pero en el transcurso del día Hay estas personas Que se encargan de limpiarlo Darle manutención Todas estas calles Para conservarlas En óptimas condiciones Para ya sean los visitantes O para las personas locales Que caminen Y logran apreciar Estas calles De manera limpio En contraste Que mucha gente Piensa que China Es muy sucia O muy descuidada Aquí es un claro ejemplo De que No en todo Pero en la mayoría Las ciudades Se encuentran Muy bien organizadas Muy limpias Hay suficiente personal De limpieza En sí Van un paso Adelante Que muchos países También podemos ver Que estas áreas Se encargan De tener una gran cantidad De áreas verdes Que esto hace Que la ciudad Se vea Un poco Y ya muy llamativa En comparación Con otras ciudades Que no mantienen Este tipo de infraestructura Aquí se encargan Principalmente De mantener Muchas las áreas verdes Las áreas decorativas Los edificios Todo lo que se conserva En perfectas condiciones Debido a que Esto es uno De ese ejemplo De que su infraestructura Y su forma de gobernar Funciona adecuadamente Como vemos Seguimos caminando Por estas interminables caídas En el lado De la calle Sean John Aquí vemos Básicamente Toda la infraestructura Vemos Como hay muchos monumentos Áreas Para celebrar Áreas Para tomarse Fotografías Hay muchos memoriales Encuentras Librerías En la parte Subterránea Hay muchos miradores Para observar En diferentes ángulos Todo lo que es El limón Todo lo que es El río Yancy Todas las torres Todos los edificios Del distrito financiero También La infraestructura Como podemos ver Hay muchos camiones Eléctricos Que estos Casi la mayoría O en su totalidad Ya son eléctricos Y ofrecen A precios muy accesibles Comunicarse Por todos estos lugares De manera rapidísima Y muy cómoda En comparación Y agregando La gran comunicación Que existe En los metros De la ciudad Puedes llegar Virtualmente Aquí al lugar Utilizando los metros O el sistema Subterráneo De Shanghai Y puedes llegar Totalmente seguro Casi casi Sin ningún problema Y con seguridad De que no vas a tener Ninguno Porque Una de las características Que tiene Es que Hay muchísimas cámaras De vigilancia Y todo se mantiene En perfecto Estado Vemos aquí Es una mañana Temprana De un domingo Como pueden ver No hay tanta gente Por eso lo quise hacer De esta manera Para lograr apreciar Una gran cantidad De lugares Sin ser Que las personas Se sean molestadas Por la cámara Vemos como Las calles Si se pueden ver Están muy limpias Están muy bien Estructuradas La infraestructura Urbana Está muy bien hecha Este Muchos jóvenes Y muchas personas Salen a caminar En esas calles Para tomarse fotografías Para platicar Acerca Realmente Muchos de estas Personas de Shanghai Se sienten muy orgullosos De su infraestructura El tipo de gobierno Y como han llevado A esta ciudad Al siguiente nivel Que tener Muchísimas cosas Casi al nivel De muchas de las ciudades De occidente Vemos aquí Esta calle Vamos a tratar De cruzar A ver si se permite El tráfico Hay un poco de tráfico Pero tenemos que tomar El semáforo No es bien recibido Una vez Nos pasó Algo muy curioso Que nos pasamos Por la calle Y no había Un piezo Patronal Nos paró Un seguridad Y nos indicó Que no Por seguridad De nosotros No nos cruzáramos Porque si no La responsabilidad Sería nosotros Y la persona Que nos pudo O haber sucedido Atropellado Se deslindaría De cualquier problema Porque no está Permitido Hacer esos cruces Todo de manera Muy amigable Muy Muy sencilla De explicar Y nos pareció Que realmente Muchos de estos Policías Realmente están Entrenados Y tienen cierta Capacitación Para lograr Controlar A los Locos extranjeros Que visitamos Este país Como vemos Aquí estamos Toda esta gente Está esperando Cruzar La calle Para seguir Caminando En este distrito Como podemos ver Todas estas personas De limpieza Siguen limpiando A ellas les toca Limpiar determinadas áreas Y no terminan Hasta que esté Totalmente limpio Uno de los aspectos Muy interesantes En esta área Se encuentran Muchas Muchas unidades Habitacionales No se ven Edificios altos Como el lado De Tipón Pero si se encuentran Unos edificios De un poco De 5 o 10 pisos Que son comunidades De Habitacionales Además de que Hay muchas oficinas Hay cafés Lugares para tomar té Hay pequeñas tiendas De conveniencia Toda una facilidad Aquí en este En la ciudad de Shanghai Que cada vez Se ha ido Poblando mucho Y se ha ido Conservando Esto es Como les digo Esto es en el centro En la ciudad Casi centrada Podemos encontrar Mucha infraestructura Que esto Muy moderno Pero si nos Dirigimos a las orillas Pues si vamos a ver Un persona Moderno Pero si nos Dirigimos a las orillas Pues si vamos a ver Un personas Todavía un poco Más deficientes De la infraestructura urbana Pero en sí Las comunicaciones Medios de transporte Todo Perfectamente Trabaja Igual que en el centro Lo único que cambia Son el tipo De edificaciones Que por supuesto Tienen un menor costo En comparación Con estas áreas Que pueden alcanzar Precios muy elevados Y algo muy curioso Aquí de estas Comunidades O de estas ciudades Es que normalmente Tú no eres propietario De tu propiedad O de tu espacio Habitacional Simplemente En una concesión De alrededor De 70 años Si logré entender bien Después de esos 70 años Tú tienes una opción De renovarlo Para seguir siendo Propietario Pero en sí La tierra O la propiedad De todo De todo China Sigue siendo el gobierno Simplemente Te otorgan Una concesión Para que puedas Sigue viviendo aquí Amigos Pues no acabaríamos De hablar de esta comunidad Espero que les haya gustado Los espero En unos días más Con un video De lo que pasa en China Muchísimas gracias Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!